Bien señores, muy buenas noches. El día de hoy quiero hablarles sobre el abono foliar. El abono foliar es esto que tengo aquí. Sirve en algunos casos para aumentar el verdor, mejorar el crecimiento de las plantas o para ayudar en el florecimiento de plantas con flores. Entonces, tenemos de distintos valores. En este caso, este es un 30-10-10, que son los valores de nitrógeno, potasio y fósforo. Los valores varían, no siempre son los mismos. Estos valores son para crecimiento. Hay otros valores que son para floración, que son distintos, pero básicamente todos los abonos foliares son buenos. Aquí tengo dos pinos. Este pino que está muy verde y este pino que no lo está. Así que, ¿por qué se ven así? Porque uno ha recibido tratamiento de abono foliar y el otro no. Pues bien, para usar el abono foliar necesitamos algunos requisitos. El primero de los requisitos es que en nuestro ambiente debemos tener una temperatura aproximada de 23 a 26 grados centígrados. El otro requerimiento es de que no debe ser un día muy soleado. Otro requerimiento es que no debe haber lluvia. ¿Por qué lo del sol? Porque el exceso de sol, al tú rociar el abono en las hojas, podría crear el efecto lupa y quemar tus hojas. Y concerniente, sobre la lluvia, por lo mismo, va a llover y va a lavar las hojas y sería en vano el aplicar el abono foliar. Y el último requerimiento es de que la planta debe estar en su brote de hojas, deben estar apareciendo hojas nuevas. Por ejemplo, tenemos esta planta de limón que justo ha empezado a aparecer sus brotes nuevos, así que es el momento perfecto. Aquí también tenemos esta planta de lima que ha empezado a brotar con hojas nuevas. El momento perfecto para aplicar el abono foliar, ya que la absorción en las hojas nuevas es mucho mayor que en las hojas viejas. Entonces, recuerden, todos estos puntos, si tú tienes todos estos puntos, los tienes, pues es el momento perfecto para usar el abono foliar. ¿Cada cuánto se usa? Una vez por semana. ¿Cómo se usa? Fácil. En ese sobrecito que te he mostrado, que es este de aquí, ya, en ese sobrecito se combina con 5 litros de agua. Se mezcla bien y se vacía en estas cosas. Yo lo he conseguido en una agro-veterinaria, sí, no solo de agro, también tienen cosas para veterinaria. Y aquí cabe un litro, así que tengo para varias tandas. Y esto, en su regulación mínima, en su regulación mínima de la punta, arroja un rocío bien fino, que es perfecto para evitar el efecto lupa, ya que se riega durante el día, cuando hace sol. Porque ahí es cuando la hoja absorbe los nutrientes que tú le echas del abono foliar. No sirve de nada que tú lo eches de noche. No sirve de nada que tú lo eches al amanecer. Tienes que ser durante el día, a mediados del día, en momentos soleados. Es apto para todo tipo de plantas. Pero recuerda los puntos que te he dicho. El sol, la temperatura, la lluvia y que tenga brotes nuevos. Cumples todos los requisitos en el momento para utilizar el abono foliar. Voy a empezar a hacer todas las preguntas que me hagas, las voy a contestar en un video. Así que no tengas miedo, pregunta, haz tu comentario, pregunta y yo te lo responderé. Pon al final si quieres que te lo conteste ahí mismo o si quieres que te lo conteste en un video. Ya que en un video puedo explicarlo de una mejor manera, de una forma didáctica. Que escrito no puedo hacer eso porque no alcanza y tampoco no es muy gráfico. Una explicación en un video es mucho mejor. Así que puedo dedicarme a hacer un video respondiendo a varias preguntas. Así que si tienes alguna duda, haz tu pregunta y yo la voy a tener en cuenta y voy a hacer un video de ello. La otra acotación que voy a hacer es que aquí he tenido una plaga de ratas en esta casa que ha sido horrible. Que ha empezado a desaparecer casi todas mis plantas. Por ejemplo, a ver, a ver, a ver, vamos a buscar un ejemplo, un ejemplo. Ya, acabe. Miren como se muerde las hojas, como se muerde aquí. Miren lo que le han hecho a mi pequeño tallito de ciruela. Miren lo que le han hecho. Se dedican a buscar, sobre todo, brotes. En un video anterior sembré semillas de naranja. Miren lo que han hecho, han escarbado y han sacado todas las semillas. Y por último ni se las comen, solamente las sacan para jugar. Mi bosque bonsai. Han matado la cebreleirola que he tenido encima, se la han arrancado. Rascan creo que buscando lombrices. Y ya me han sacado todas estas plantas. Así que he probado con un remedio casero. Así que si quieres saber sobre el remedio casero para plantas, para ratas, me ha funcionado. Es este de aquí. Si quieres saber qué es, cómo se hace, pues escribe. Quiero saber cómo se hace ese remedio casero para plantas, para ratas, digo. Ojo, no las mata, pero si las avienta. Comprobado. Yo doy fe de ello. Al comienzo parecía que no, pero sí, sí. Aquí he puesto otra más. Y ya no se asoman. Si quieres saber qué es, pues pon, quiero saber cuál es el repelente para ratas. Y yo haré el video. Pues bien, creo que ese ha sido el video de hoy. Yo y las plantitas que tienen tranquilidad porque ya no hay ratas. Y acaban de ser, este, rociadas con gama no foliar. Se despiden. Chau, chau.